Pasa la página, na-na-na, no eres la víctima, ma-ma-ma Pa' que te quiero, que no hay que dar lástima Pasa la página, na-na-na, sigue con tu vida, da-da-da Estás viviendo un cuento que ya terminó Porque el amor se acabó, pero ya ahí se quedó Llorar no sirve de nada, lo que pasó pasó Porque el amor se acabó, quédalo y suéltalo Gracias por ver el video